¿Te interesa el mundo de las tecnologías? ¿Sabes cómo se diseñan y crean todos los productos digitales de tu día a día? En Cañas con Producto de Globan hablamos sobre esto y mucho más. Somos Miguel Gambra y Miguel del Val y te damos la bienvenida al apasionante mundo del Product Management. En este podcast aprenderás cosas nuevas, derribarás mitos y estarás al día de las cuestiones más relevantes del mundo digital. ¿Estás listo? ¡Empezamos! Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a la siguiente charla de Cañas con Producto. Para mí es un placer. Soy Miguel del Val, Product Manager en Globan y aquí con mi tocayo. Miguel Gambra, también Product Manager en Globan. Encantados de estar de nuevo aquí con vosotros. De nuevo, si estáis aquí y no solamente sois alguno de los familiares, amigos, conocidos, mil gracias. Ya vamos siendo más cada vez, ¿eh? Sí, sí. Así que no dejéis de suscribiros para que sigamos así y de enviarnos vuestro feedback, lo cual agradecemos muchísimo. ¿Constructivo mejor? Sí. Que para Destructivo ya estamos nosotros. Bueno, como siempre, agradecimiento total a Puser, Cristian77. La primera con Y, arroba Cristian77. Aquí la tenemos. Grande. Muy buenas. Yo aquí ya me siento como en casa, tocayo. O sea, tengo mis plantitas aquí. Tengo, bueno, por supuesto, la cerveza. Quiero brindar contigo por otra jornada apasionante de producto. Y bueno, tras brindar, hoy nos toca un tema apasionante que surgió de una charla anterior, totalmente improvisado, que es la gestión de equipos deslocalizados y multidisciplinares. Que como consultora de producto o de servicios digitales es algo que va en nuestro ADN y que en un 80% de los proyectos, por lo menos, nos toca lidiar con... Y no solamente nos toca como consultores o como consultores de producto de Globan o por la empresa o tipología, sino sobre todo porque somos product managers, señores. Y esto se aplica a cualquier product manager. Recordemos que el product manager está en el centro de un diagrama de Venn que es negocio, conocer negocio, conocer usuarios y conocer tecnología. Y eso requiere sí o sí ser capaz de tratar con equipos multidisciplinares mínimo. Luego ya lo de deslocalizados, en eso entraremos ahora. A ver. Sí. Bueno, si quieres podemos empezar charlando sobre las barreras que tenemos o que existen a la hora de trabajar con equipos offshore y multidisciplinares. Que eso yo no lo veo para nada una desventaja. Algunas que se me ocurren y añádeme o corrígeme en lo que quieras. Tenemos barreras culturales. Tenemos el tema del idioma, por supuesto. Tenemos los diferentes times, franjas horarias, que tenemos que cubrir cuando trabajamos con equipos deslocalizados. No sé si te ocurre alguna más. Ahora mismo, aparte, una de las mayores es la diferencia horaria y otra que ya no es de equipos deslocalizados. También en equipos deslocalizados es la falta de contacto en muchas ocasiones. O sea, todos los que hemos estado en equipos, cuando estás rodeado del equipo y te puedes reunir en una misma sala para discutir un tema específico, hacer un workshop y demás, no es lo mismo que hacerlo todos online. Desde luego. Doce personas, parte del cliente, parte de tu equipo, cada uno en sus ordenadores. Y aquí voy a... A nosotros nos gusta mojarnos porque hemos venido aquí a mojarnos, a jugar. Hemos venido a jugar. En mi caso, y estoy totalmente de acuerdo contigo, hay ciertas ceremonias o hay ciertas reuniones, hay ciertas charlas que para mí es mucho más productivas hacerlas en persona que hacerlas en remoto. Si bien con una buena organización, que entraremos más adelante, se puede perfectamente trabajar con equipos offshore. Pero yo también creo que lo que te da el face-to-face, esto que estamos haciendo tú y yo aquí, no lo quita un ordenador o una reunión. O un metaverso que queramos construir. Ese puede ser otro bonito tema. Pero ese ya traeríamos... Apúntalo, porque ese ya traeríamos a alguien para ello. Porque si no... Metaverso. Entonces, el punto... Una de las cosas que nos aporta, en este caso, haber trabajado mucho desde Globan en equipos que tenemos a lo largo de todo el mundo, es que ya estábamos acostumbrados a teletrabajar. Esta cosa que se ha puesto tan de moda, entre comillas, o ha sido una necesidad tan grande por el coronavirus y los distintos confinamientos. Entonces, esa parte del teletrabajo, que está directamente relacionada para algunos desde el coronavirus, para nosotros, ya desde antes, con la gestión y coordinación de equipos deslocalizados completamente en franjas horarias muy dispares, nosotros ya lo traemos de base y no ha sido ningún cambio, literalmente. No, está en nuestro ADN y estamos totalmente acostumbrados. Eso creo que ha sido una gran ventaja de trabajar en un sector como este, que para nosotros no ha sido ningún problema adaptarnos a esta realidad, porque ya veníamos haciéndolo de esta manera. Si bien, insisto, para mí, donde esté un face to face, una reunión presencial, sin duda es mejor, pero estamos súper acostumbrados a trabajar en remoto. Sí, hace poco, o sea, nosotros hemos llegado, o sea, en ocasiones toca, ¿no?, pues que tienes el cliente en cualquier otro país y te toca viajar, ya sea a Arabia Saudí, a Inglaterra o a América en general, que al final, en muchas ocasiones es el mismo cliente y nosotros empujamos para tener ciertas sesiones en vivo con el cliente en alguna de las fases del propio desarrollo de producto, como hablamos en anteriores episodios. Pero, si bien para nosotros esto no ha sido un gran cambio, para el sector donde nos movemos, y más para nuestros clientes y más el sector dentro de España, el sector español, nuestros clientes españoles, para muchos ha sido todo un reto, porque además ya tenían ciertas reticencias que han tenido que vencer de la noche a la mañana, cual hijo que se queda sin padres y sin al que agarrarse, pues, básicamente, de tener a toda la gente on-site y querer a toda la gente que hablas español, que le tuviesen en la sala para poderle señalar que tal, de repente, que hasta sus propios empleados tuviesen que estar teletrabajando, ese ha sido un... Creo que, además, el mercado español en concreto tiene sus peculiaridades, ¿vale? Sí. Y no sé si estás de acuerdo con eso o no, pero los clientes con los que lidiamos, en concreto en España, suele ser para ellos complicado entender que puede funcionar un proyecto de desarrollo de software o de digitalización, en este caso, con equipos deslocalizados. Luego entraremos en cuál es la mejor estrategia en cada caso, ¿no? Porque habrá proyectos y circunstancias en los que te interese tener más la capa fuerte de definición y de interacción bien pegadita al cliente, en otros casos no te haga tanta falta, ¿no? Pero sí es cierto que nos ha costado mucho, nos cuesta y tratamos de demostrar las bondades que tiene este modelo, en concreto en el mercado español. Es cierto que es un mercado muy particular, no podemos esconder que no tiene nada que ver con Estados Unidos, no tiene nada que ver con UK, lo que se pide en España a la hora de lanzar un proyecto, bueno, pues se requieren muchas validaciones, muchos pilotos, mucho probarte si funcionas bien o no, hasta darte más confianza para entrar en distintos proyectos o departamentos. Y bueno, nosotros empujamos y tratamos de mostrar las bondades que tiene trabajar con equipos deslocalizados, que hay varias, hay varias ventajas. O sea, a ver, para empezar, hablemos, y como hemos venido a jugar, toca yo, hablemos, una de las principales ventajas para el cliente, ¿vale? Para el cliente es la, y para nosotros también es, al final tienes una cartera de talento que no está ubicada únicamente y no vas a estar compitiendo contra los otros cientos o miles de empresas buscando talento en tu misma zona, ¿vale? Entonces, puedes llegar a talento en cualquier sitio. Colombia, México, Argentina, Estados Unidos, Francia, Italia, España, UK, India. Ahora voy a salir de India. Entonces, hay muchos en Rumanía, porque tengo una compañera que es espectacular. Bielorrusia. Justo. Entonces, es impresionante el talento que puedes llegar a encontrar. Claro. ¿Vale? Y entonces, y luego aquí vendría la parte que mucho mira operaciones. Que miren, se puede ser, y este nos lo sugirió Puse, otro tema. ¿Cuál es el verdadero PM, no? ¡Wow! ¡Wow! Venimos a jugar. Así, así, así. Verde, sí. Entonces, el tema es que… Sí. Ahí lo has dado. Este tema es picante y traeremos a alguien para tratarlo, porque las discusiones pueden ser divertidas. Sí. Entonces, el punto es que no solamente tienes este talento mundial accesible a través de, en este caso, una consultora, o poniendo ofertas que puedan ser, que cualquiera a través del globo terráqueo puedan aplicar a ellas, sino que el punto es que en muchas ocasiones tienes menos costes. ¿Vale? Y esto es una realidad. Es una realidad. Sí. Entonces, depende de donde se encuentre la empresa, los costes evidentemente pueden ser menores. Pero la realidad es que si lo planteas bien, puedes llegar a tener, sacar ese ROI, ¿vale? El retorno de la inversión de la persona que estás contratando o de la consultora que estás contratando o servicio que estás contratando, si lo planteas bien, lo puedes tratar de sacar cuanto antes y mayor, mejor. Sí, pero no por un tema de, yo qué sé, como la típica licitación pública, ¿no? Al mejor postor, al que me lo haga más barato. No, es porque realmente yo, como consultora digital, me aseguro que cualquier perfil que te voy a poner en el proyecto va a estar lo suficientemente cualificado para hacer su trabajo. Entonces, si para hacer un mismo trabajo yo te puedo ahorrar coste y, como tú bien dices, impactar en el ROI que tú quieres conseguir con este proyecto, bueno, pues eso que ganamos, ¿no? Luego, insisto, entraremos en cuál es la mejor estructura en cada caso. Nosotros, desde producto, si en un proyecto particular, en un contexto de negocio muy concreto, vemos que hace falta tener, en este caso del lado de producto, a los product owners, a los VAs, bien pegaditos al cliente porque se necesita una capa fuerte de definición, de interacción, de que no haya un teléfono escacharrado en el medio del proceso de desarrollo, lo influiremos de esa manera. O sea, intentaremos que el proyecto tenga la autonomía y la capacidad de definición suficiente para proponer que los perfiles estén onshore, offshore, en este caso. Pero que no partamos del sesgo o del prejuicio de que cuando contratamos a, no sé, equipos en la India o equipos en el este de Europa o cuestiones así, estamos asumiendo de que es por hacerlo más baratito y ya veremos la calidad que tiene ese trabajo porque, como tú bien has dicho, hay talento inimaginable por todas las partes del mundo. Y yo, como tú has dicho, alguna compañera de Rumanía, yo tengo ejemplos de todos los lados, de Colombia, de México, de Argentina, de Bielorrusia también. Tengo una en UK también muy buena. El punto es que incluso todo esto, por ejemplo, la diferencia horaria, puedes llegarle, como Product Manager, velando por tu producto, puedes llegar a sacarle incluso un gran beneficio. Y aparte del talento, por ejemplo, puedes llegar a tener el tema de, bueno, pues, dependiendo del producto y el estado de madurez del mismo, la necesidad de una casi jornada continua si distribuyes bien tu equipo a lo largo de las diferentes zonas horarias. Esto sucede mucho en proyectos que ya van a salir, que necesitan un soporte importante a 24-7 y, por lo tanto, tienes equipos de soporte de desarrollo L1, L2 y L3, de tal manera que llegues a dar soporte a cualquier hora dependiendo del tipo de grado de incidencia que tengas. Pero, por otro lado, no solamente puede ser bueno en esos aspectos, sino que a nosotros lo que nos ha pasado es que en un backlog vivo, literalmente, por ejemplo, utilizando Jira, amanecía Colombia definiendo, nos pasaba dudas a nosotros en España, completábamos dudas y completábamos backlog y India tomaba esas resoluciones de dudas y se las pasaba el equipo de desarrollo y desarrollaba. Y volvía a empezar otra vez levantándose Colombia. Entonces, tú veías el backlog y los logs o los cambios que había y es maravilloso porque veías que no había parado de ser trabajado en todo el día. Sí, es un ciclo continuo. Si bien hay que ser franco, esto no se consigue en todos los proyectos. O sea, tienes que, creo que tú lo has comentado antes, tienes que tener un grado de madurez en el proyecto y en los perfiles y en tu equipo bastante importante, ¿no? Esto no, desde el minuto cero no consigues esto, requiere de un grado de, bueno, la comunicación me parece fundamental, un buen reporting, el tener las herramientas adecuadas, el, sobre todo, establecer bien los owner en cada caso. Si a las personas les dejas bien claro desde el comienzo del proyecto qué es lo que se espera de ellas, cómo tienen que comunicar la información, es mucho más fácil. Pero bueno, tampoco tratemos de, o sea, no engañar, pero contar la realidad. Esto se puede hacer y lo puedes usar a tu favor y lo hemos visto en muchos proyectos, pero necesitas un cierto grado de madurez. Sí, de madurez y de experiencia. O sea, al final, las dinámicas que tienes que setear desde el principio o definir desde el principio con los distintos tipos de, y ahora vamos a hablar de esa parte porque estamos hablando mucho de la deslocalización, pero ahora entremos en la parte de multidisciplinares, en la que tienes que lidiar con equipos diversos. Es muy importante esto que has dicho de dejar claro, muy claro, lo que va a hacer, quién es el owner, quién está ayudando y hasta dónde llega cada uno de los roles. Y sobre todo cuando estás tratando con equipos multidisciplinares. Mira, de Engloban, la realidad es que el estudio del producto, cuando surgió, tenemos una especie de competencia interna porque algunas de las cosas que nosotros hacemos actualmente las llegaba a hacer en su momento el estudio de diseño. Y esto puede ser un tema interesante. Llegar a tratar, a ver las diferencias y qué hacen y las áreas en las que estamos en el overlap. Las fronteras. Las fronteras grises entre producto y diseño, entre producto y operaciones. Entre producto y tenemos un estudio que es business hacking, que son especialistas en negocio específico. Entonces, ese tipo de áreas superpuestas en alguna de las partes en las que nos tocamos, al final la realidad es que tienes que ser muy claro al principio, dejar claro, oye, yo te puedo ayudar en esto, yo me quedo con esto, tú ayúdame con esto, todo eso. Entonces, ese equipo multidisciplinar es, para mí es necesario y básico. Sí. Y te aporta, y el equipo multidisciplinar... Es cierto, por aclararlo a los que nos estén viendo, ¿no? Porque igual escuchan algunas cuestiones que no entienden. O sea, la definición como tal de equipos multidisciplinares se ve muy claro en los equipos y en los procesos o en las metodologías Agile con Scrum, ¿no? O sea, la mayoría de los que nos estéis viendo conoceréis perfectamente Scrum y los diferentes roles multidisciplinares. Eso ya lo sabemos todos, pero lo que se estaba refiriendo Miguel, nosotros en Globan, como tenemos tantos estudios, más en la capa de estrategia, ¿no? O de liderazgo, tenemos estudios más allá del de producto, como diseño, business hacking, y data y seguridad, etcétera. ¿Tecnología? Tecnología, por supuesto. O sea, tecnología que da soporte a todo esto, con los que tenemos que saber interactuar, con los que tenemos que saber medir hasta dónde llega cada uno, y es un tema de sacar el mejor valor de cada uno y de cada área. Esto no es una competición, pero hay que dejarlo muy claro desde el principio, no solo internamente, como en nuestro caso una consultora, sino también del lado del cliente. El cliente tiene que tener muy claro, cuando hable con Miguel Gambra, como Product Manager, cuál es el rol que va a tomar, cuáles son las responsabilidades que va a tener y cuál es el valor que le va a aportar, ¿no? Entonces, porque lo entendierais, más allá de los equipos de Scrum y multidisciplinares, también en otros ámbitos, quizás un poco más estratégicos, también tenemos distintas áreas con las que hay que ver ese solape como queda. Y a reconocer que trabajar... Yo al principio me costó bastante porque yo era, viniendo del mundo de startup, pues me ponía cualquier gorro a la mínima. O sea, te pones y ejecutas, literalmente. Ideas, planificas, ejecutas el rol que en muchas ocasiones te tiene que tocar. O sea, en el caso específico de Product Manager, lo que tienes es la capacidad de, como hemos hablado en anteriores capítulos, de, si yo estoy trabajando con una Service Designer, con un Visual Designer, cualquiera de ellos, o con un Business Hacker que conoce mucho el negocio, idean nuevas modelos de negocio y demás. Entonces, ese punto, al final, el Product Manager, y esto hablo para todos vosotros Product Manager o los que queráis ser Product Managers, tenéis que apoyaros muchísimo en el equipo. Tener la mentalidad abierta, saber que cada uno de ellos aporta algo en algún punto. Y no ir a imponer y entrar como un elefante en una cacharrería, en ocasiones en cliente o en proyecto, pero el hecho de absorber todas esas buenas ideas, tener espacios abiertos de conversación que puedan opinar, que podáis alinear ideas, que podáis alinear objetivos, y de tal manera que, con todo ello, y una mentalidad abierta, puedas incorporar ideas de otros. Porque yo, aunque sepa de usuarios, aunque sepa de negocio, y aunque sepa de tecnología, no lo sé todo de todos. Claro, pero has tocado un tema importante, que es lo que iba a decir. O sea, al final, es bonito y es complejo a la vez, porque el rol de Product Manager, lo hemos venido comentando en varias charlas, se ponen muchos gorros diferentes, pero porque el rol como tal te lo demanda. Quiero decir, nosotros conocemos de todo un poco, pero no somos expertos en nada, más allá de la gestión de producto como tal. Nosotros, y creo que me vas a entender ahora cuando lo explique, nosotros tenemos que entender tecnología. Tenemos que tener un mínimo contexto del ciclo de desarrollo de software, de backend, de frontend, cuando oigamos en una reunión hablar de ciertos términos básicos de tecnología, los tenemos que entender. Si nos dicen que es un wireframe, lo tenemos que entender. Si nos dicen que es un mock-up, un prototipo, lo tenemos que entender. Entonces, es curioso porque el Product Manager, dependiendo del proyecto, y como tú bien dices, del equipo y de los roles que tenga alrededor, a veces tiene que tomar gorros, que quizás no es su especialidad, pero un mínimo contexto sí tiene. Entonces, si tú en un determinado proyecto como Product Manager tienes un referente de UX, tienes un referente de research, tienes un referente de tecnología, ellos son los que realmente saben de esos ámbitos. Pero si en otros proyectos tú como Product Manager tienes que tomar un rol más holístico, lo hemos comentado en alguna otra charla ese adjetivo, está bien también. Entonces, nosotros tenemos que tener un mínimo conocimiento y contexto de todo, pero dependiendo la estructura del proyecto y las personas que nos rodeen, nos podremos apoyar más o menos en ellos. Y por eso a veces, cuando preguntan qué hace un Product Manager, es tan difícil explicarlo. Porque es que depende tanto del proyecto, del contexto y de las circunstancias, que a veces vas a estar más pegado hacia una cosa y a veces más pegado hacia otra. Sí, sobre todo desde el lado de consultoría. Ya hablamos en un capítulo anterior que el Product Manager, desde el lado del cliente, pues eso lo tiene más claro. Pero siempre nos caracteriza aportar valor al usuario final desde el minuto uno, generando valor. Generando valor, no solamente al usuario, sino a la empresa. Si tú se lo generas al usuario, el resto te vendrá por añadidura. Entonces, otro de los puntos es, como estaréis viendo, hemos hablado de equipos deslocalizados y equipos multidisciplinares. Incidir en la parte de equipos multidisciplinares, porque enriquecen, literalmente enriquecen muchísimo. Cuanto más puedas incorporar, dejando bien expectativas, límites, alcances, etc. Pero literalmente enriquecen muchísimo. Debes estar discutiendo con un Data Architect, del tipo de información que se tienen que guardar, en qué bases de datos, etc., etc., es maravilloso. Y a mí incluso me gusta aprender. O sea, aprendo en ese tipo de discusiones, workshop, iteraciones, aprendo muchísimo. Pero esto es para que veáis que realmente de eso, que es fácilmente, de la ecuación era fácilmente mensurable, perdonad porque es que no paramos de decir anglicismos, pero es lo que hay, es el sector en el que estamos. Así que iremos tratando de traducirlos o al final de tanto ya los tendréis más que asumidos. Entonces, al final, el punto es que este es uno de los puntos a favor, pero luego hay otros puntos en contra. Porque al final, el tratar con equipos multidisciplinares, si bien está muy bien y siempre enriquece, si no tienes la capacidad de hacer todo lo que te hemos dicho, literalmente, formar equipo, alinear objetivos, dar autonomía, efectivamente, se te puede volver en contra. Entonces, muy importante esto. También sucede con la deslocalización, ¿vale? Hay una, ya no multidisciplinar, sino multicultural, ¿vale? Que este tema tiene mucho que ver. Cuando decidimos sacar este tema, como veréis, no seguimos ni punto, ni guión, ni nada. Pero es cierto que algo nos preparamos. En plan, oye, pues estaría bien nombrar, bla, bla, bla. Tenemos aquí, que nos veréis, pues una cosa para tratar de seguir, cosa que no hacemos nunca. Nunca lo seguimos. Nunca hacemos. Entonces, es más, creo que nos estamos superando cada vez más en no seguir lo que hemos... Al final, uno de los temas que sí que habíamos pensado es si esta deslocalización te aporta valor, no solamente por todo lo que hemos dicho anteriormente, sino también por la diversidad cultural que te aporta unos roles parecidos o distintos al tuyo, pero de distintas culturas, ¿no? Sí, es un buen punto ese. O sea, creo que todos tenemos ciertos sesgos, quizás, o prejuicios, ¿no? De la gente de este determinado país, pues es muy tranquila o se toma las cuestiones con mucha calma, que tenemos los mismos sesgos aquí en España, con la gente del sur o del norte o de lo que sea. Están los cuadriculados, están los que... Se lo toman con mucha calma. Están los muy ligados al sol, ¿no? Los que están más cerca de la playita suelen... En el caso de España, sí. En otros países, pues no. Sí, pero lo que quería decir con esto es que, si bien hay ciertos prejuicios, hay cuestiones culturales que no se pueden obviar, ¿no? O sea, puede haber culturas que, bueno, que por sus circunstancias quizás estén más acostumbradas a ejecutar lo que les piden. En otras tienen cierta, no sé, autonomía o esa capacidad de proponer y de innovar, etcétera. Si bien... Aquí, Tocayo, voy a tener que decir... Dentro debate. A ver, es cierto y en eso te lo compro, pero le voy a poner un gran pero a lo que has dicho. Eso. Me he acabado mi argumento, pero te dejo seguir. Ah, venga. Te dejo seguir. Bueno, pero nos conocemos. Entonces, el tema es... Es cierto, es cierto, pero lo que yo matizaría sería al final en todos los sitios que cenabas y te encuentras perfiles de todo tipo en todos los sitios. Y en eso sé que es lo que ibas a añadir. Tienes toda la razón. Pero el punto es... Lo que sucede es que tienes más probabilidad de encontrarte tipos de perfiles en ciertos países o en otros. ¿Qué genera controversia? Puede ser, pero no venimos aquí a imponer una realidad. La verdad es que yo me he encontrado gente hiper proactiva en países que teóricamente tienen fama de calmaditos y demás. Y viceversa. Y viceversa. O sea, yo mismo, aquí mismo en España, gente que tiene mi mismo perfil, mi mismo corte, circunstancias muy parecidas, pues te encuentras que, bueno, pues que son más tranquilos, no necesitan... Yo soy bastante nerviosito. O sea, lo estaréis viendo. Cuando somos dos. Entonces, estamos aquí, ¿no? Porque... Entonces, el punto es que si bien es cierto que a nivel de probabilidad puedes encontrarte y hay un sesgo... O sea, esa parte puede ser cierta por el lado de la probabilidad. La realidad es que te puedes encontrar todo tipo de perfiles en todos los países. Pero, punto, lo que sí que puedes hacer en todos esos casos, independientemente, tú como Product Manager, nosotros como Product Manager, es aprovecharte de ese tipo de perfiles. Por ejemplo, independientemente del país, pero si estás tratando con una persona que es muy metódica y tiene una capacidad de análisis extraordinaria, pero su capacidad de comunicación con el cliente puede ser más seca o ya no solamente con el cliente, sino con otras áreas, pues esto es puro management, puro liderazgo. Manténle en la parte en la que es bueno, donde te aporta valor, donde está cómodo, donde quiere tal. Incluso, de luego, si quiere progresar en la parte de comunicación, se la das. Y le vas enseñando, y le vas aportando, y le vas dando espacio. Pero si es bueno y te aporta valor en eso, tienes que verlo, detectarlo, y si le vas a sacar fuera de su zona de confort, que sea acompañándole. Sea acompañándole. No sea drástico. El argumento que iba a dar antes es que si bien existen esas probabilidades de encontrarte ciertos perfiles en determinadas culturas, como tú bien dices, seguramente está más ligado a la persona que no a la cultura, porque en todos los lados puede cenar. Pero efectivamente, como dice Mito Cayo, nosotros tenemos que ser inteligentes como product manager o como personas que influyen en cómo se gestionan y se ejecutan los proyectos para cada caso particular, para cada cliente, para cada contexto. Igual te viene mejor un tipo de perfil, igual te viene mejor un tipo de delivery en una determinada región. Eso lo puedes gestionar dependiendo de las características del proyecto. Y como bien dices tú, a veces tocará ser más cuadriculado, metódico y que no se te pase ni una línea de código. Y en otras, todo eso estará un poco más flexible y necesitamos aquí que cada día me traigas ideas nuevas. Y en función de eso, tú vas aprendiendo con la experiencia y con los años qué tipo de perfiles, culturas, áreas te lo pueden dar más o menos. Y en función de eso, jugar para armar, en cada caso, el mejor equipo posible para aportar el mayor valor. Porque al final, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque al final, el product manager es una pieza clave en todo este desarrollo. Y al final, lideramos equipos y antes que equipos, lideramos ideas, ¿vale? De tal manera que esa idea no se va a llevar a cabo si el equipo es malo. Esa idea no se va a llevar a cabo bien en tiempo y forma si el equipo no está a gusto. Entonces, todo esto está enfocado para como líderes de producto, de la visión del producto, de qué misión, de qué objetivos queremos conseguir, sacar lo mejor. Literalmente, lo mejor. Pero no como exprimir al equipo, sino como te puede aportar el equipo a ti y al producto. Sacar a cada persona lo mejor que tiene dentro, porque cada uno en sus peculiaridades, en su particularidad, tú no tienes nada que ver conmigo, ni yo contigo, ni con Puser, ni con otras personas. cada uno tenemos nuestras fortalezas. Entonces, sacar lo mejor cada uno para hacer el mejor equipo posible en cada caso. Justo. Entonces, entre los equipos deslocalizados, los inconvenientes que tiene, pero sobre todo ventajas, y los equipos multidisciplinares, que son casi todo ventajas, puedes llegar a formar grandes equipos que te aportan, apoyan en todo el proceso desde de acción modelado, puesta a punto, prueba y desarrollo de un producto y salida a mercado, al final, nosotros tenemos que tener esta mentalidad. Con todas estas ideas, os lo decimos para que no tengáis miedo nunca, no solamente en equipos multidisciplinares, que ya seguramente lo habéis visto, aunque seáis una empresa pequeña, pero no tengáis miedo a equipos deslocalizados, de verdad, es una experiencia impresionante, aprendes un montón, vais a aprender un montón, seguro. Y no solamente de la parte profesional, o sea, a nivel cultural aprendes lo que no está escrito. Es que es como un viajar, pero a través del trabajo, es impresionante lo que hablas, las charlas que tienes más formales, más informales, te nutre un montón, tanto personalmente como profesionalmente, así que te invitamos a no tener miedo de los equipos deslocalizados y bueno, nosotros como en Globan estamos hiper acostumbrados a esto y creo que es un partner ideal. Al final, una de las cosas buenas es que nosotros ya tener el talento de todo tipo en la mayoría de las franjas horarias necesarias, yo he tenido que trabajar con menos ocho y más ocho horas, o sea, yo estando en el medio es maravilloso. En ocasiones un pelín estresante, siendo sincero, en ocasiones ser el nexo de unión, pero bueno, el punto es que el Product Manager velando por el usuario, por el negocio, a través del producto, tenemos que tener esto muy en cuenta y nos puede aportar realmente mucho. Entonces, cualquier duda, sugerencia, no dejéis de ponerla en los comentarios. Cualquier tema que queráis charlar, por favor, nos lo comentáis. Nosotros tenemos un montón de ideas, la idea, como dijimos también en otras charlas, es invitar a más gente, tener debates, poder... Otros formatos. Otros formatos distintos, así que cualquier idea que tengáis, tema que queráis charlar, súper bienvenido. Nos ha servido mucho lo del feedback que nos habéis dado en charlas anteriores y, bueno, yo creo que os esperamos en el siguiente capítulo y, como decimos siempre, caña con producto. Lo vamos a mejorar de poco a poco. Esto es parte de las, espero, tomas falsas, pero actualmente estamos esperando a empezar este capítulo hasta que... Mito Cayo, que a mí me gusta, pero Mito Cayo acabe de ver a Nadal en un pedazo partido. Lo debería... Ah, o sea, lo tengo que mostrar aquí para que se vea que es cierto. Entonces, estamos en espera y entonces él sé que no va a estar concentrado hasta que no vea a ganar a Nadal. Tiene cara de ganador, o sea, que yo creo que ya lo cerramos. 9-3, bola de partido y ya empezamos el podcast, chicos. Esperadme que ya estoy con vosotros. Al final...